Amigos de CicloTV, bienvenidos a un blog más de Metafondo. Yo sé que ya la cuarentena está haciendo estragos en la mayoría de nosotros. Ya nos vemos hasta más panzones, más rellenitos, pero muchos queremos pues medio meterle ya para bajar poquito de peso porque ya la ropa no nos queda, ya saben lo que tiene que llevar la cuarentena y pues nos está llevando gacho. Y hoy estoy muy bien acompañado, me contacté con alguien que pues dijo me iba a traer en carrilla, que me iba a traer haciendo ejercicio, me iba a traer haciendo de todo y estoy con Felipe Jam, mejor conocido como el güero Felipe. Ah, perdón. Ah, ok. Para la distancia. Primeramente para la gente que no te conozca, platícanle un poquito quién eres, qué has hecho, el vato está cuadrado, o sea, ustedes imagínense, está cuadrado y yo creo que ya se imaginan qué es, así que platícanle un poquito a la gente. Quédate contigo. Hola, qué tal, mi nombre es Felipe Jam, mejor conocido en el medio como Coach Güero Jam. Soy entrenador deportivo, estoy certificado o avalado por la Federación Mexicana de Físico Constructivismo y Fitness, o sea, soy entrenador de pesas, también soy preparador físico de fútbol, avalado por la Federación y también soy entrenador de halterofilia o levantamientos olímpicos, avalado por la Federación y estoy por el Estado de Durango. Oye, platícame un poquito, o más bien te quiero preguntar, qué diferencia hay, por ejemplo, para un preparador físico de primera división, de halterofilia, de a lo mejor crossfit o así, qué diferencia hay entre cada uno. Sabes que yo siempre he querido que los entrenadores debemos ser integrales, poder conocer varios ámbitos o varios deportes, poder prepararnos de esa forma para que cuando vayamos a algún gimnasio o algún club deportivo, podamos ofrecer toda esa gama de deportes o desarrollar esas habilidades en el atleta o en la persona común y corriente, que solamente hacemos ejercicio por mantenernos saludables, poderles dar esa variedad de ejercicios, obviamente bien preparado, para que cada una de las personas, dependiendo de su anatomía o dependiendo de su calidad en la cuestión de acondicionamiento físico, puedan llevar a cabo cada uno de los ejercicios. Ok, o sea, básicamente, si alguien es flaco y quiere, lo que quiere un flaco es ganar peso. Es correcto. Si alguien como yo, que pues si tiene un poquito más, mucho más de masa muscular, lo ideal. Exacto, y a los que nos gusta también comer y, este, pues poder balancear un poquito en la cuestión del ejercicio, ¿no? Si comes mucho, te necesitas un chorro. Entonces, vamos a tratar de buscar algo que, en nuestro caso como entrenadores, tenemos que buscar qué es lo que el cliente busca. Ok, que tratar de aprender qué es lo que el cliente espera o quiere obtener resultados. Obviamente, todos quisiéramos todo, pero no se puede todo en la vida. Entonces, este, tenemos que manejar un balance entre alimentación, deporte o ejercicio y, obviamente, mezclarlo en nuestro día a día con nuestro trabajo, nuestras obligaciones en casa, etcétera, etcétera. Ok, sí, obviamente no va a estar usted en el trabajo. Ah, se me cayó la pluma, déjala, levanta tu mano. Oye, ahorita que estamos, bueno, encerrados, estamos llevando una cuarentena bastante larga, ya lleva para dos meses más o menos, ¿verdad? Sí, dice que sí, dos meses. Ah, ok. ¿Qué ejercicios tú nos recomendarías para la gente que estamos postrados técnicamente todo el día en la cama, que estamos echados? Porque, pues, el sedentarismo ahorita... Sí, claro, claro. Y nos, creo que nos pegó a muchos en los primeros 15 días y yo me sumo a esta campaña porque los primeros 15 días fueron fatales en la cuestión de la comida y no hacer nada de ejercicio. Pero, podemos empezar a retomar el ejercicio, ¿de qué forma? Hay ejercicios que no necesitas aparatos, no necesitas una corredora, simplemente necesitas las ganas de poder querer estar un poco más saludable. Ok. Obviamente, yo siempre le he dicho a mis clientes, vamos tras la meta de estar saludables primero y ya lo que sea de apariencia física ya es ganancia que poco a poco lo vamos a ir ganando. Entonces, podemos estar haciendo unas sentadillas, podemos estar haciendo lagartijas, podemos estar haciendo unos desplantes, podemos hacer trotes en tu lugar. Si tú piensas que el correr tiene que ser en un parque o algo así, en un espacio muy grande, no basta más que tu mismo lugar donde estás de pie para poder ahí ejercitarte. No necesitas aparatos, lo puedes hacer con tu propio cuerpo y creo que de una forma muy divertida y sin tener una carga encima en el cual tú puedas decir voy a ejercitarme, me voy a poner de pie para ejercitarme. No, o sea, simplemente con el día a día, el que estés haciendo algo en casa, el que estés en la cocina y tengas que agacharte por un sartén que está hasta abajo de la estufa, pues simplemente haz una sentadilla y ya sumaste una sentadilla más a tu día, ¿no? O sea, ya hiciste un poquito de ejercicio. Y los que ya llevaban una rutina de ejercicio que, bueno, por esto se tuvo que cancelar, que dicen que a lo mejor se abren los que no sé qué, la verdad, pero los que ya llevan una rutina de ejercicio ahí, ¿qué ejercicios pueden hacer, por ejemplo, ellos estando desde su casa? Mira, yo ahorita personalmente creo programa, una programación en la cual hacer en casa, en la cual no necesitas equipo. Yo a mis alumnos que tengo ahorita en línea, yo les recomiendo tal vez una botella de agua, o si ya no te pesa tanto, rellenarla de arena, y si ya no te pesó, pues ahora compra la de litro y medio, la de dos litros, o ya agarra un galoncito y eso te puede servir. Y crear una rutina, obviamente, con alguien especializado. Hay gente que ya tiene una programación hecha y está bien, lo llevas a cabo, pero hay gente que sí no tiene ni la menor idea y estamos, hay gente que está acostumbrada a solamente ir al gimnasio y preguntarle a tu instructor qué es lo que tienes que hacer sin aprenderte la rutina. Creo que ahí es donde tendrías que buscar a alguien en línea especializado que te pueda aconsejar y guiar qué hacer en casa de una forma correcta. No estoy en nada en contra de los influencers que están en línea. Y ya saben cómo empieza la clase. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a la gente que nos está viendo a través de la página de Cielo TV para que se ejerciten ahorita, obviamente, cuidándonos de todo esto que nos puede enfermar, del virus este inventado? ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente que nos está viendo a través de la página de Cielo TV? Sí, mira, son tiempos complicados y extraños porque muchos no los habíamos vivido, ¿verdad? No había habido algo como esto, pero creo que somos seres muy inteligentes que nos podemos adaptar a la situación y, obviamente, en nuestro rubro del ejercicio o del deporte, buscando la salud del cuerpo por medio del deporte, creo que es algo fácil poder empezar en casa. ¿Dónde te puedes localizarte? Mira, en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estoy como Coach Güero Ham, Güero con W-E-R-O, y Ham H-A-M. Así como se escucha. Así es, ahí me pueden encontrar. Cualquier duda o si quieren integrarse dentro de la programa que yo estoy dando en casa, por ahí mismo me mandan un DM o un inbox y los contacto. ¿Ya escucharon? Lagartijas que pueden hacer en la casa, abdominales, sentadillas, hasta con un bote de arena, nomás lo levanten y dicen, lo que tengan que hacer, hasta los burpees, ya escucharon al Güero Ham, ahí búsquenlo en redes sociales. Yo soy Javo Chavero, cuídense, y nos vemos a la próxima. Te lo juro que tengo que bajar, poquito nada más.